¡Ay! ¡Ay! Y con esta guaracha saludamos a toda la gente de la isla grande, de Chiloé, primo. No mames la cintura, me dan ganas de bailar, el ritmo de esta guaracha, la guaracha de Fai, pa' tomarme la cintura, me dan ganas de bailar, el ritmo de esta guaracha, la guaracha de Fai, por eso que me gustai, por veras para bailar, el ritmo de esta guaracha, la guaracha de Fai, el ritmo de esta guaracha, la guaracha de Fai, Fai. ¡Y el tierra es fuerte, la arano, no va, mijo! Me gusta que todo baile, el ritmo de esta guaracha, la guaracha de Fai, Fai. Me gusta que todo baile, el ritmo de este compás, el compás de esta guaracha, la guaracha de Fai, Fai. Por eso que me gustai, por veras para bailar, el ritmo de esta guaracha, la guaracha de Fai, Fai. El ritmo de esta guaracha, la guaracha de Fai, Fai. ¡Eso! Al ritmo de los ceganes del sur, fiesta, guaracha. Por eso que me gustai, por veras para bailar, el ritmo de esta guaracha, la guaracha de Fai, Fai, Fai. Fai, 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 Fai. Y desde Lidales, los despedimos, para todas las radios de mi querido país, y al ritmo de los Lidales del Sur. ¡Y nos hay a la vuelta, la arano, no, primo!